¿Han oído eso? ¿Se han oído? Y vean, qué complicado porque lo que están diciendo y repitiendo, no tienen ni idea de lo que están diciendo ni repitiendo. Entonces ya sabemos que el antiguo tal cual realmente siempre fue un solo texto y muy bien transmitido. En el nuevo, sí es cierto que conforme fueron copiando, ¿verdad? Usted está ya en Asia y usted ya copia y copia y copia y luego aquí en Egipto seguimos copiando y luego aquí, por aquel lado, ¿verdad? Hacia lo que hoy es Europa, se fueron dando familias de manuscritos. Y como los cristianos a veces son un poquito más chambones, ¿verdad? ¿No tenían esas políticas de copiado? Pues sí, claro que ya se nos iba más de una coma y más de una tilde. Pero entre coma y tilde y un aquí y un allá, aunque podemos decir que hay errores, la verdad, gente, es que en un 95% y esta estadística la tengo de un libro, de un señor que ha hecho un trabajo súper exhaustivo en demostrar que esa frase, los errores de copiado, es una falsedad. Porque un 95% esos errores de copiado para nada ponen en duda lo que se viene leyendo. Es como que hoy usted y yo, digamos, él resucitó y luego ya, él resucitó y aquí él resucitó, pero aquí le faltó la tilde en la O, allá le faltó O, o la S se ve medio rara y por aquí no se lee una letra. Pero entre los tres se sabe bien qué dice. Y es como jugar con una mentira, porque sí, sí es cierto que hay tres errores, pero se entiende bien qué dice él resucitó. O sea, realmente no es para decir que hay errores que no se puede decir qué dice. Y luego, el otro 5%, las diferencias que hay, de ninguna manera ponen en juego el sentido del texto. O sea, ninguna doctrina bíblica se ve alterada por lo que aquí, en esta familia de manuscritos, no se entiende, pero en esta sí. Y de este entonces, ya sabemos que aquí queda un poquito raro como este lo copió, pero aquí sí está claro, nos quedamos con este. O sea, eso no significa que no podemos confiar. Uniendo estos textos, claro que nosotros tenemos un solo texto de Nuevo Testamento en griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. Si usted oye por ahí que alguien dice que en hebreo, vea, o sea, sí, porque como hay en español, hay traducciones al chino, o sea, el Nuevo Testamento se ha traducido a todos los idiomas que usted quiera. Entonces, si hay en hebreo, porque hay gente que habla hebreo, pero no se escribió en hebreo, se escribió en griego y el original está en griego. Y sí tenemos hoy en día un solo texto en griego. Y eso de errores de copiado, usted puede decir con certeza, vea, se trata de comas y puntos y cosas que no alternan para nada el sentido de los pasajes. Correcto, esa es del siglo II antes de Cristo, esa más bien la hicieron en Egipto, en una biblioteca que querían tener de todo y entonces se traen la Biblia judía y la quieren tener en griego, entonces empiezan a hacer la traducción y tomaba sus buenas décadas, ¿verdad?, llegar a completar la traducción de los, bueno, 39 libros más otros, que de ahí viene los deuterocanónicos, porque todos esos libros los tenían los judíos y el rey no era ni judío, ni cristiano, ni mucho menos, ni nada, ¿verdad? Él quería tener completa su biblioteca y dijo que me traigan de todos los lados del mundo y me los traduzcan al griego para tenerlos yo en mi biblioteca. Esa es la Septuaginta y fue muy usada por judíos y por cristianos porque conforme ellos están dispersos por todo el imperio, el idioma que se habla común es el griego, entonces con los años era muy útil usarla en las sinagogas, pero también tenían su texto hebreo, ¿verdad?, ellos sí, nunca dejaron eso. Vieras que esa es una leyenda, sí. Sí, no, es súper común esa leyenda, yo también la escuché, creo que todos la hemos escuchado, pero es leyenda. Ok, entonces, bueno, así tenemos el copiado del Nuevo Testamento, ¿verdad?, pero definitivamente como comunidad de fe hoy en día, ¿verdad?, nosotros reconocemos el poder de Dios detrás de la Biblia, ¿verdad? Y reconocemos que desde su inicio en el monte Sinaí, luego con Moisés, luego con profetas, luego con los apóstoles, nosotros tenemos un Dios que se ha revelado a nosotros con palabras y con hechos y que Él ha querido que eso quede por escrito y ha enviado su Espíritu Santo a garantizar el proceso de que quedara por escrito y que quedara, ¿verdad?, canonizado y que entrara lo que Él quería que entrara. Y hay poder en este libro. Dice Efesios, ¿verdad?, cuando está hablando de que Jesús que lava a la iglesia por la palabra. Y Él está usando en realidad un lenguaje muy de el sacerdote cuando entraba a hacer los ritos y tenía que lavarse el primero. Y está jugando con esas frases para decir que Dios, Jesús nos lava a nosotros con la palabra. Yo le puedo garantizar a usted que pidiendo al Señor y a su Espíritu Santo que bendigas tus tiempos de lectura o de escuchar, si es de usted escuchar ahí que ahora hay la Biblia en audio, pero el Señor lava con su palabra. Él nos lava. Lo que usted ocupe de su mente que se ha lavado, de su corazón, de su vida, pídale al Señor que lo lleve a los libros o pasajes que Él quiera que usted absorba. Él te lava con su palabra. Hay poder. Dice Pedro también que nacemos de nuevo porque somos engendrados por la palabra de Dios. O sea, está usando el lenguaje de la concepción. Y la vida que da la palabra de Dios es única. Da vida eterna. Nacemos de nuevo por la palabra de Dios. Hay testimonios de testimonios de gente que por la palabra no solo ha llegado a Cristo, sino a cambios radicales. Hay un testimonio lindísimo de una mujer que era catedrática en una universidad gringa, ateasta, es decir, basta. Y bueno, lesbiana y absolutamente antibíblica, ¿verdad? Y ella era del TLL de género, en las mujeres y, ¿verdad? Y entonces para ella en su concepción la Biblia era un libro machista. Y entonces decide estudiarlo, pero para atacarlo. Pero, vean, inteligente la mujer, porque viene y dice, pero no me voy a tener a ningún traductor. Entonces aprendió hebreo y griego para leerlo en el original y que ningún traductor se interpusiera entre ella y el texto. Y vean, por leer la palabra es que Dios la tocó. Porque, claro, se puso a leerla y a leerla. Y llegó un momento en que ella dice que se quebranta ante Dios. Y dice que fue como investida de un hambre y una sed única que a veces ella pasaba cinco horas seguidas leyendo, sin poder detenerse. Dios fue lavada y transformada por el poder de la palabra. Y hay muchos otros testimonios que podríamos tal vez mencionar. Quisiera terminar con este pasaje. Este está en Hebreos. Dice, este es Hebreos 1, del 1 al 3. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Dios, la fiel imagen de lo que él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Dios habló finalmente a través de Jesús mismo y es a quien nosotros tenemos. Y en realidad el propósito de las Escrituras es conocer a Jesús, conocer a Dios. Eso es con lo que usted lo lee, no es para, verdad, entretenerse o para saber mucho. Es porque aquí está, o sea, tenemos a Jesús aquí en nuestro corazón. Y también todo el sentido de que la palabra de Dios quedara escrita es porque da testimonio de Jesús. Y Jesús le dijo a los fariseos, ustedes leen las Escrituras, pero no ven que ellas hablan de mí. Las están leyendo a ciegas. O sea, no las están leyendo bien. Nosotros las leemos para conocer a Jesús y para ser transformados por el entendimiento de que él es el resplandor mismo de la gloria de Dios. La fiel imagen de Dios y el que sostiene el universo con su palabra poderosa. No se cae nada en el universo, sino es bajo la poderosa mano de Dios. Y no entendemos muchas cosas de esta era caída. Pero sí nos sostiene saber que él ha muerto por nosotros, que él resucitó y que él viene por nosotros. Y acomodémonos a la vara a la medida que él ha dejado. No podemos inventarnos otra. Ya lo que está dado, está dado. Amén. Vamos a tener un tiempo, no sé, de preguntas. Después ya oraríamos, pero si hay preguntas o comentarios. Ajá. A ver si puedo responder, si no aquí, pues les responde. Ajá. Ok, la pregunta es qué hacemos con las muchas versiones que hay. Bueno, yo recomiendo que la persona lea dos, tres versiones, eso es muy sano. En realidad, todos sabemos, inclusive por ser una iglesia bilingüe, todos conocemos que hay su cosita, ¿verdad? En que, ¿cómo traduces a otro idioma algo que esta persona dijo? Sobre todo en el hebreo hay mucho juego de palabras, hay mucho lenguaje poético, hay muchas frases que están jugando con cosas de la cultura. Así Dios lo hizo, no sabemos por qué. Pero entonces los traductores, ¿verdad? Juegan entre qué tan literal decir las cosas o más acomodado a como lo diríamos hoy en día. Esas son básicamente las diferencias. Entonces, los criterios de traducción tienen que ver con qué tan literal y cómo se apegan al texto. Y qué tanto lo aculturizan para que usted y yo entendamos y que nos lo digan en nuestro buen tico español. Lenguaje actual, por ejemplo, no solo trató de hacer algo muy culturalmente entendible, sino que además usó un criterio de una persona hasta que tuviera noveno año. O sea, el vocabulario de alguien con noveno año. Pensando mucho en los jóvenes. Que ya los jóvenes estaban dejando mucho de leer Biblia porque a su lenguaje la entienden poco. Entonces, lenguaje actual funciona muy bien con muchachos. Bueno, con adultos. Yo la leo. La leo, ¿verdad? Yo uso varias. Pero es una traducción que tiene un lenguaje sencillo, actual. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ya usted no debe tocar, digamos, de traducciones? Bueno, obviamente la de los testigos de Jehová o la de los mormones. ¿Verdad? Porque ya esos no, o sea, ni tocan los originales. Ya ellos están haciendo su propio escrito a su conveniencia. ¿Verdad? Pero en general lo que viene de sociedades bíblicas es traducción seria. ¿Verdad? Y las traducciones, con ciertas excepciones, ¿verdad? Pero son comités. Entonces, son ocho personas traduciendo. A veces se medio dividen un poquito y entonces está el libro, quedan cuatro. Pero ya entré, ¿verdad? O sea, ya es un criterio, no es de una persona. Ahora, The Message en inglés es una persona. Lo que pasa es que está muy bien revisada por otros y además ese señor también tiene un don sobrenatural en griego y en hebreo. Entonces, si usted habla inglés y le gusta esa traducción, está muy bien hecha. Sí está muy bien hecha. La Reina Valera, igual, ¿verdad? Aunque la primera de la primera de la primera fue de un autor. Ha sido tan revisada a lo largo de los años y es muy apegada al original. También yo la uso bastante. Aunque mi esposito dice que más o menos, ¿verdad? Pero yo digo que en el cielo vamos a hablar en Reina Valera. Y esa es mi teoría. Vosotros. Por allá había otra pregunta. Ah, bueno, Isa. Ah, a ver, por allá dicen a favor. Ah, no, 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 totalmente sí. Sí, pero ajá. La pregunta es la palabra canonización. Entonces, si canonización de la Escritura está relacionado con la canonización de los santos que hacen los católicos. Entonces, no, la pregunta, ¿verdad? El término tiene que ver con que ellos están metiendo en su lista de santos ciertas personas y otras no. No, en ese sentido, la palabra, ¿verdad? Por eso se usa. Pero, pero no, no, nosotros no, ¿verdad? Nosotros creemos más en el sentido de la palabra santos como está en el Nuevo Testamento que todos somos santos por la sangre de Cristo. Somos apartados, ¿verdad? Para el Señor. Sí, creo, ok. La pregunta es que hace poco escuché un cuestionamiento sobre la moral de Dios, que cómo, cómo puede uno entender la moral de Dios si él está hablando de los esclavos y que la esclavitud no debería ser, ¿verdad? Más o menos esa es como tu pregunta. Sí, ¿por qué Dios da leyes de cómo tratar al esclavo? Sí. Bueno, la pregunta, ajá, la respuesta es un poquito más, tal vez compleja. Porque tiene que ver con el pecado humano. O sea, cuando el ser humano pecó, todo pecado es aborrecible a Dios. Solo que si Dios quería absolutamente limpiar el pecado, Dios tenía que borrar a todos. ¿Verdad? Y en la sabiduría de Dios, Dios escogió otra forma de redención. Entonces, en medio de nuestro mundo caído, ¿verdad? Él nos ama, no le gusta el pecado, pero nos ama y hay una opción a través de Jesús para santificarnos. Pero entonces, voy arrimándome a la respuesta. Si fueran todos los pecados, o sea, otra vez nos hubiera borrado a todos. ¿Verdad? Y pecados hay un montón. Es evidente en la escritura que Dios lo que ha hecho es, ¿se acuerdan con los fariseos que le dicen a Jesús? Y bueno, él dice y todo a la carta de divorcio. Entonces, bueno, legal es, porque Moisés la dio, pero, ojo al texto, pero la dio a causa de la dureza del corazón de ustedes. Pero en el principio no era así. En el principio era hombre y mujer, una sola carne, uno y uno. Nada de poligamia. Y nada de divorcio. Siempre detrás de un divorcio hay dureza de corazón. Y esto aquí va para las parejas que están aquí. Cuando usted tenga un problema y quiera ahorcar al otro, ponga toda dureza de corazón en el altar. Y verá que llegan hasta el final. El matrimonio se sostiene negociando y amando. Entonces, no, Dios nunca quiso que hubiera esclavitud. Ni secuestros. Hay regulaciones sobre los que secuestran. Y vea hoy en día cómo hay esclavitud. Hoy en día. Dios lo que, así como no quería el divorcio y lo reguló, en medio de la dureza del corazón de ellos, para que por lo menos no abusaran, así también regula otras cosas en el Antiguo Testamento, que no es que a Dios le agradan, pero por lo menos que no abusen. Entonces, eran leyes bonitas, porque, vea, a los siete años usted le da libertad. Ningún hebreo, ningún esclavo hebreo podía ser esclavo de por vida. Y los que eran de otras naciones, usted le da comida y esto y lo otro, y va a tener sus derechos. No quiera la voluntad de Dios. Pero bueno, ya que en eso están, y por la dureza del corazón de ustedes, casi que dicen, lo van a tener de esta manera. Y fíjense que, hablando de escritos de otras naciones, ¿verdad? Los amos podían matar al esclavo si querían. En la ley judía, no. Se penalizaba, no podía matar a nadie, punto. El homicida también moría. No importa que fuera esclavo al que usted mataba, usted no tiene derecho a matar a nadie. Y era la única cultura donde se prohibía matar a un esclavo. En todas las demás, si usted quería, lo mataba y quedaba libre, porque era propiedad suya. Entonces, creo que el asunto no es un punto de la moral de Dios, sino de la moral humana. Y Dios, en medio de la dureza del corazón del hombre, diciendo cómo debían ser las cosas. Igual con las mujeres, o sea, en el corazón de Dios no está el machismo. Hay también otro montón de pasajes que podemos sacar donde es obvio que no. Pero en medio de lo que culturalmente vivían, por lo menos el Señor está diciendo, bueno, pero les van a dar tierra. Con Moisés llegan cinco hermanas a decir, bueno, y nosotros nuestra tierra porque nuestro papá se murió. Y Dios le habla a Moisés y le dice, les va a dar tierra porque a ellos les toca dar tierra. En una cultura donde la mujer no poseía nada, las mujeres no tenían derecho a nada, gente. Y Dios dice, no, no, que tengan tierra. Tienen que tener también su pedacito de ellas. Y las viudas, así. Y no la despida sin nada. Cuando la divorcia, le da tanto y tanto. Y a la otra, si ya no la quiere, no importa. Igual usted cumple su deber con ella. ¿Verdad? No dejaba que las trataran con deshonor. ¿Te respondí? Sí. 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 La pregunta es con respecto a tomar pasajes literales de la Biblia y llevando a una mala interpretación. Porque al tomarlo literal, es básicamente guerras o un montón de cosas que no tienen sentido hoy en día. Bueno, yo diría que sí, ¿verdad? Es un asunto como de formación. Entender un poco cuándo debe tomarse literal y cuándo no. En realidad, nosotros mismos, ¿verdad? Recién llegando al reino, el discipulado, tiene que ver con aprender las escrituras y entender que hay un contexto cultural detrás de ellas y entender que hay poesía y que hay poemas y que hay cosas que no debemos tomar literales. Sé que en los últimos tiempos, y porque en el Nuevo Testamento está, ¿verdad? Va a haber apostasía y va a haber un montón de falsa doctrina y un montón de engaño y adivinación. O sea, lo que nosotros podemos hacer como iglesia es, bueno, traer estos temas, ¿verdad? Y constantemente estar exponiendo la palabra de Dios en su contexto y que en los hogares, ¿verdad? La aprendamos en su contexto. Pero nos vamos a quedar cortos porque la maldad humana, el enemigo más la maldad humana y la carne van a terminar en sociedades corruptas. Corruptas por tratar de hacer cosas literales que no deben y corruptas también porque va a haber mucha perversión al final de los tiempos. En realidad, otra vez, en la escritura habla de tiempos muy oscuros, tiempos muy peligrosos al final. Donde lo que nos va a sostener es la fe en Jesús y aferrarnos a que Dios es Dios, que la palabra es la palabra y que, ¿verdad? Estudiarla. Pero sí se aproximan, ¿verdad? Y más, eso y más. Porque es parte de una sociedad que donde no quiere a Dios, en lo que va a caer es en error. Sí. Ajá. Si no fue hecha para pelear la Biblia, ¿verdad? Este es un comentario, para la grabación, esto es un comentario, ¿verdad? De que no leamos literalmente algunas cosas, ¿verdad? O muchas cosas. Y en muchos temas de la Biblia hay que entrarle con esa perspectiva como cultural, ¿verdad? Cómo lo vivían ellos. De hecho, en estudio bíblico inductivo, es un término técnico, ¿verdad? Siempre se ve esa primera, la regla número uno es cómo se vivía en ese tiempo. Cómo lo vivían ellos, qué significaba para ellos, antes de aplicarlo hoy en día a nosotros. Porque así nos ahorramos un montón de error, ¿verdad? No, ¿qué significaba eso en aquel tiempo? ¿Cómo, por qué Pablo está diciendo tal cosa? Y entonces, ¿cómo lo viviríamos hoy en día? ¿Eh, Jensi? ¿Cómo, por qué Pablo está diciendo tal cosa que la iglesia está apuntando al pasaje del velo, ¿verdad? Y cómo se toma literal en muchas iglesias católicas, pero también no católicas, con su velito, porque la Biblia dice… Y no saben que es que esas eran prácticas de ese tiempo contrarias, más bien, ¿verdad? Tenían que ver el pasaje con prostitución. Entonces, la forma en que ellas podían llegar cuando se convertían, ¿verdad? Era con su velito, porque ellas, las prostitutas se rapaban para decir… Bueno, prostitutas del templo, ¿verdad? Hasta eso eran rituales para hacer sus cultos a esas deidades. Entonces, hay un autor que dice… Tiene diferencia entre el uso del texto y vivir el texto. Dice, porque usos del texto hay hasta… Deuteronomio, póngalo en las puertas. Y igual, mucha gente lo puede poner en la puerta del versículo, o en el bus, detrás del bus, o ¿verdad? Ahí la crucecita que anda guindando. Pero eso, a que la persona viva los mandamientos. Porque el asunto de Dios no es que tengamos el versículo en la puerta. Era una forma de expresar que usted lo va a vivir. ¿Verdad? Y entonces, mejor no lo escriba en ningún lado, pero vívalo. A eso se refiere realmente. ¿Alguien más? Bueno, no, gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, ¿qué les parece si oramos? ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, porque tú eres un Dios accesible. Un Dios que se ha revelado al ser humano, a través de la naturaleza, con tus palabras, con tus hechos poderosos, Señor. Gracias por esa medida que tú nos has dejado. Esa vara, ese canon, Señor. Gracias, Padre, por tus mandamientos que son nobles y que reflejan en realidad tu corazón, Señor. Lávanos de todo pecado, Señor. Lávanos de todo pecado, Señor. Lávanos con tu palabra. Lávanos de toda mentira del mundo, Señor. Lávan nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Aquello que no estamos viendo, que no nos damos ni cuenta, Señor, que no te agrada. Te pedimos en esta noche que tú nos laves y que tú nos traigas a una renovación de nuestro entendimiento para que también cambie nuestra manera de vivir y que podamos entrar en una mayor comunión contigo, conocerte. Y en el cumplimiento del propósito con el cual tú nos has llamado a cada uno, Señor. Cada uno de nosotros está pensado para estar la eternidad en el cielo contigo, Señor. Y para salvarnos, tú nos creaste primero. Nacimos de nuestra madre porque tú querías que llegáramos a estar en el cielo contigo, Señor. En cada uno de nosotros está el propósito tuyo de traernos a la vida. No se trata de nuestros padres, sino de que tú querías la eternidad con cada uno de nosotros. Y para eso nos diste la vida en esta tierra. Señor, entregamos a ti todo lo que no entendemos del ser humano, del pecado, de nuestra cultura. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas con ojos abiertos, ojos limpios, ojos sanos. Y con la interpretación correcta de tus escrituras, Señor. Para vivirlas en un primer amor a ti, Señor. No por obligación, y no como a regañadientas, sino en amor a ti, Señor. En un profundo amor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y sus familias. Y guárdanos camino a casa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.